Sí, la verdad que es un orgullo bailarle a nuestra madre en este día de fiesta porque somos profesantes. Pero la acusación de la capilla es de toda la hermandad, de todos los expasantes. Agradecerle a ellos por el esfuerzo que siempre hemos puesto como comunidad. Y bueno, los hechos se ven en vida y a la capilla falta poco, pero bueno, hay que seguir trabajando para poder celebrar la palabra de Dios ahí. Sí, la verdad que sí, hay muchos hermanos devotos, muchos hermanos argentinos que cada vez se llegan a pegar más a nuestra costumbre. Y bueno, decirle gracias a Dios, a María, por unirnos como hermanos que somos. No, gracias a ustedes por venir a compartir este hermoso momento junto a la mamita de Copacabana. Gracias.